¿Qué fue lo que pasó en las playas? ¿Por qué de Barranquilla, de Puerto Colombia, del Atlántico? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué las cosas se salieron un poquito de las manos, ustedes piensan? Yo no tengo la respuesta, no tengo la respuesta. Yo creo que más bien eso es una pregunta pendiente. ¿Por qué hubo un volumen tan alto de basura? ¿Por qué se tuvo que, básicamente, o sea, si tú ves la foto de la playa, se ven casi como un día normal? Y supuestamente las playas no pueden superar al 50%. Ahora, se suponía que iba a ser placa, pico y placa, pero ¿qué día era qué día? No, no lo vi. No lo vi, yo creo que... Hicieron fue pico y playa. Pico y playa. Ok, aquí tengo la información del pico y placa. Entonces, por ejemplo, este sábado que viene, que es el 26, ¿no? Sí, el 26, sería turnos con número par y el domingo 27 sería números impares. Pero yo creo que ellos no han hecho un buen trabajo con la comunicación, porque fíjate que 1.500 vehículos se acercaron a los puntos de control en Tubarán, cuando las playas de Tubarán ni siquiera estaban abiertas. Entonces, mira, falta de coordinación. Yo creo que es un problema de comunicación. Problemas de coordinación. Me sorprende porque se han manejado otras situaciones de una manera más asertiva. Sí, y realmente... Esto de las playas como que se les salió de las manos, no sé, no sé qué pasó allí. Fueron devueltos 1.500 carros. Y yo también me pregunto, o sea, pico y placa de verdad es una buena idea. Muchos de los actores y cantantes que tienen, digamos, acceso a hablar sus verdades, ¿verdad? A contar sus historias. Tú hablabas de que Madonna ahora está haciendo, no sé si es un documental o es una película sobre su vida, basada en su vida. Sí. La cantante Madonna. Sí, entonces ella salió en la noticia y me llamó mucho debate que Madonna va a dirigir una película sobre su vida. Es la primera vez que yo creo que he visto un cantante, un artista de nivel de... ¿De alto nivel? Sí, de Madonna dirigir una película sobre su propia vida. O sea, lo hemos visto en casos quizás más desconocidos. El poeta chileno Alejandro Jodorowsky dirigió, creo que dos o tres películas basadas en su vida. Pero una estrella de pop como Madonna dirigir, como se dice en inglés, un biotech. No, yo me acuerdo que ella estuvo casada con un director de cine. ¿Un cual? ¿Un cual? Eso no lo sabía. ¿Uno sabías que Madonna estuvo casada con... No, no es director, perdón, productor, productor de cine. Perdóname. El apellido Richie. Ah, Gael Richie. Gael Richie. El inglés. O sea, el inglés. Ella ha estado en ese medio del cine, firmó su documental. Acuérdate que ella se casó con este actor. Ay, Dios, se me olvida el nombre de él. Por Dios, recuérdeme. Es tan famoso. Sean Penn. Sean Penn. Sí, el que hizo papel de... O sea, ella estaba en ese medio. A mí no me sorprende, honestamente, que ella quiera hacer su versión de su vida y que se atreva a dirigirlo. Es una mujer que ha demostrado que el cielo es el límite, literalmente. Gabo dijo que la fama solo dura una semana en Barranquilla, ¿no? No, pero miren que les cuento algo. Les cuento algo. En el año de 1974, 76, 74, 78, durante el gobierno del presidente López Miquelsen, el doctor Humberto Salcedo Collante era el ministro de Obras. Y el ministro de Obras, Barranquillero, decidió acabar con dos de los grandes asesinos que tenía Barranquilla. El arroyo del Gondry y el arroyo de Rebolo. Y los canalizó, los convirtió en unos... El arroyito es inofensivo. Fíjense que ya el contra y no lo ha vuelto a matar y el de Rebolo menos. Exacto. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Lo levantaron a paro desde Bogotá. Daniel Sanper Pizano y un abogado de apellido, Don Mario, Don Mario, algo así. Le empezaron a dar paro ahí y bueno, me meto cosas a la cara y defenderlo y decirle una cantidad de cosas a Sanper Pizano y todo lo demás. ¿Y ustedes creen que alguna vez Barranquilla le ha dicho, le ha rendido un homenaje a Salcedo Collante? Han dicho siquiera al Salcedo Collante, gracias por este par de canalizaciones. Nunca más lo recordarán. Y esa es la parte, Pepe, que yo siempre he criticado porque no me parece justo, ¿verdad? Que la historia de la ciudad y que los personajes que han influido en la historia de esta ciudad no se recuerden. No hay un museo que los recuerde, ¿verdad? No. No hay... La misma familia lo tiene que hacer. La misma familia lo tiene que hacer. Mira lo que ha pasado con Erka Pérez. Los mismos hijos de Erka son los que hacen... No lo han dejado morir. Exacto. Bueno, y nosotros también... No, pero es que nadie... Fíjense que ese episodio de Humberto Salcedo Collante, los únicos periodistas que lo recordamos en Barranquilla, vamos a ver González y yo... Les iba a hablar del tipo de licor más famoso. Digamos los seis, digamos, más... Más vendidos. Más vendidos. Curiosamente, el número uno es uno coreano y se llama Jinro. Háblanos un poco, Mateo, porque ese licor... Sí, Jinro es la marca, pero el tipo de trago es un trago que se llama Soju. Soju, y si no estoy mal, Soju creo que es como hace parte, como 50% de la venta de alcohol en todo el mundo. Algo... Un dato ahí... 61.38 millones de cajas vendidas a nivel mundial. Algo increíble. Y lo que pasa... Bueno... Pero lo comparan como el vodka, es más o menos como ese... Yo no diría vodka, para mí sería como el aguardiente de Corea. Y la razón que digo aguardiente, no solo por el sabor, porque el sabor, ellos creo que usan el arroz, los granos de arroz, de diferentes cosas. ¿Se van? Sí, no es solo un ingrediente. No, son diferentes granos. Sí, pero como el más popular es el arroz. El arroz, ¿cómo lo hace? No sé cómo se hace, pero el Soju, la palabra Soju en coreano, significa básicamente licor quemado. Ah, yo entendí que era Soju. No, soy yo, Soju, con J. Por eso, Soju, soy yo. Entonces, por eso digo, es como aguardiente, porque ahí quema un poquito. Y el Soju, lo chévere del Soju, y la razón que vende tanto, y es muy, muy popular con los jóvenes, es que el Soju es bastante barato. Tengo que contarles esta historia de un diputado argentino que protagonizó un bochornoso momento cuando se estaba transmitiendo una sesión de la Cámara de Diputados. Ustedes no van a creer lo que pasó a ese hombre. Sobre la pandemia, para que la gente sepa. Resulta que en medio del debate virtual, de repente se ve una imagen donde se le acerca la esposa del diputado. Se sienta encima de él. Se sienta encima de él y pone sus pechos muy cerca de este diputado. Entonces, el hombre parece que empieza a tener una conversación con su esposa de los nuevos implantes que ella tiene. Y literalmente le ha bajado la blusa enfrente de toda la sesión de la Cámara. Oye, pero no pongas producción, no pongas... No, 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 pero se ve borroso, se ve borroso. Pero ustedes se pueden imaginar... El TOX fue demasiado rápido con esa imagen. Se ve borroso, pero se lo están imaginando. Se lo están imaginando. Y yo les digo, en este momento el grupo de diputados, porque se han sentido tan molestos con la situación... Yo me imagino que el hombre pensó que había apagado la Cámara. Dio el botón y no se apagó. La única explicación. ¿Qué otra explicación?